Ay, qué orgulloso De haber nacido en mi linda capital Una de grandes artistas y mi gente sin igual Una de grandes artistas y mi gente sin igual Aquí está la mitad del mundo Y al extranjero sabe tratar Aquí está la mitad del mundo Y al extranjero sabe tratar Ubicada por montañas es mi linda capital Ubicada por montañas es mi linda capital Cuando te amo mi lindo Quito Quito, Quito, Quito Linda capital Ubicada por montañas Linda capital Con tu baile de tumbacos Linda capital Por eso en Quito me voy a quedar Linda capital Linda capital Tus calles son orgullosos de mi tierra Clima de mi tierra colonial Un clima como tus mujeres Un clima como tus mujeres que de repente saben cambiar Un clima como tus mujeres que de repente saben cambiar Todo aquel que llega a Quito Ya no se quiere marchar Se quedará Y al extranjero sabe Aquí lo encuentras todo Es mi linda capital Oluyo Cusi de mi ecuador Es mi linda capital Es mi linda capital Quito, Quito, Quito Linda capital Ubicada por montañas Linda capital Con tus calles de la ronda Quinta capital Por eso en Quito me voy a quedar papá Quinta capital Quito, Quito, Quito Quinta capital Obijada por montañas Quinta capital Con un valle de los chillos Quinta capital Por eso en Quito me voy a quedar pa' gozar Quinta capital ¡Wow! Usa mi mambo Con Medardo Javier Y su orquesta Y sigue, y síguelo Música 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 ¡Gracias!